Sé que te encantan los dramas de romance escolar como a mí, así que por esa razón el día de hoy te quiero recomendar un próximo pues drama de romance escolar que se va a estrenar ahorita en diciembre llamado A Love So Beautiful. Te quiero contar un poco de los protagonistas y de qué va a tratar esta próxima historia que me emocionó muchísimo. Siento que va a ser súper tierna y romántica, así que por esa razón quería contártela. Y además, ¿te acuerdas que te había comentado que solo íbamos a tener como el estreno de True Beauty ahorita en diciembre con esta temática de romance escolar? Y además solamente habíamos tenido Love Revolution este año, pues nos dieron un regalito como para Navidad con este drama que espero te guste bastante. Quería comenzar hablando sobre los protagonistas de este próximo drama escolar. Quería comenzar con el actor Kim Yuan, que va a estar dando vida al protagonista Cha Eun. Este actor en este momento tiene 21 años y hace parte del grupo Idol, WEI, y además él trabajó, bueno, no trabajó, solamente hizo como un pequeño cameo en el drama Zombie Detective. Él aparece como en un tipo de comercial en el primer episodio y además este actor va a estar protagonizando Skull 2021, que es otro drama de romance escolar que se estrena el próximo año, que yo ya te conté todo sobre este por si quieres ir a ver ese video luego de ver este. Por otro lado, la actriz Su Joo Jung va a estar dando vida a nuestra protagonista en este drama llamada Sol Ji y la actriz en este momento tiene 26 años. Ahora te quiero contar un poco de qué vamos a ver en este drama de A Love So Beautiful y es que básicamente nos va a contar la historia de una chica de secundaria que se enamora de su mejor amigo y también amigo desde la infancia. Así que básicamente vamos a ver su primer amor, que siento que va a ser súper tierno y obviamente vamos a tener escenas también de mucha comedia, que eso me emociona, además de todo este romance en la escuela que nos promete el drama. Algo bastante curioso es que esta será la versión coreana de un drama chino que se estrenó en el 2017 con el mismo nombre y algo bastante genial es que si quieres conocer esta historia pero en la versión china puedes ver el drama ya que está disponible aquí en YouTube. Ahora quería contarte un poco sobre los personajes que vamos a estar viendo en este drama. Quería comenzar con nuestro protagonista Chaeon que es descrito como un estudiante el cual es bastante guapo pero al mismo tiempo muy frío y además de eso tiene lo que cualquier estudiante quisiera que es ser muy brillante e inteligente y además tener buena apariencia pero a pesar de verse bastante frío el problema es que no sabe cómo expresar sus emociones así que por esa razón se esconde tras esto de ser bastante pues frío y distante. Ahora conozcamos un poco más de la protagonista Sol Ji que es descrita como una estudiante de personalidad brillante y energética que ha estado enamorada por 17 años de su amigo de la infancia que sería nuestro protagonista Chaeon y además ella como que no tiene filtro en decir lo que siente y como que siempre lo enfrenta a pesar de que no es correspondida por él que esto me puso un poco triste pero nos va a encantar con su energía positiva y con todas las situaciones que vamos a ver de ella declarándosele y él rechazándola. Ya nos revelaron la primera lectura de guión que tuvieron los actores que estuvo demasiado genial porque nos podemos ver interactuando entre ellos, ellos dan como mini entrevistas pero algo muy curioso es que nos revelaron a un personaje que estará interesado en nuestra protagonista Sol Ji y formará un triángulo amoroso en este drama así que si te gustan este tipo de historias te va a encantar este próximo estreno y además también tenemos como un diálogo bastante interesante ya que la protagonista le dice tú me gustas al protagonista y él le dice tú no me gustas y siento que esta va a ser básicamente su relación la cual nos va a sacar muchas carcajadas y nos va a tener súper entretenidos. Los actores también dijeron que hay situaciones que nos van a hacer recordar y sentirnos identificados con momentos que vamos a ver en el drama y obviamente identificados en el sentido de que vamos a decir ay eso a mí me pasó en la escuela y siento que va a ser muy interesante todo esto y además a mí me encanta la historia de amor que nos prometen así que por esa razón le voy a dar una oportunidad a este drama que en serio creo que me va a enganchar desde el primer episodio y espero que a ti también este drama se estrena el 28 de diciembre por Kakao TV pero nosotros lo vamos a poder ver por Vicky y los días que se va a estar estrenando son los lunes, los jueves y los sábados pero recuerden que normalmente en Vicky se demoran un día aproximadamente en colocar los subtítulos o sea que si se estrena el lunes lo vamos a poder ver el martes para que lo tenga súper presente tenemos nuevo drama para fin de año lo cual me emocionó muchísimo porque vamos a tener tres episodios cada semana con esta nueva historia que ustedes saben que a mí me encantan los dramas de romance escolar así que cuando vi ese obviamente tenía que recomendártelo para que tú también te enteraras y pudieras tener un nuevo drama que ver ahorita en época de navidad y fin de año y te enganches con una nueva historia porque ahorita estoy súper obsesionada con True Beauty pero también le voy a dar una oportunidad a este drama que nos promete una historia de amor bastante linda y yo ya me vi la versión china así que por esa razón también quería recomendártelo porque pues me encantó esa y siento que esta me va a gustar aún más y pues le puedes compartir este video a todos tus amigos que estén buscando un nuevo drama para ver ahorita en vacaciones para que se enteren de esta historia súper linda y también para próximos videos de recomendaciones no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y pues sin más gracias por haber visto este video te mando miles de besos y nos vemos en el próximo